Hola a todos, ¿cómo estáis? Un mes, ya ha pasado un mes del injerto capilar, es más, a esta misma hora que estoy grabando el vídeo, me están poniendo pelito por pelito aquí, pues todo, toda la coronilla. Un mes que se me está haciendo un poco duro, ¿por qué? Porque, bueno, como veis, me está creciendo mi pelo nativo, más o menos, hago un ritmo moderado, y noto mucho, pues, como veis aquí, la coronilla, porque estoy en la etapa de shock loss, y sobre todo, la línea frontal. La línea frontal es algo fatal, porque, claro, me la han bajado, y si veis, pues, tengo aún un poquito de rojo, y es que esto parece un camino de hormigas. Yo, sinceramente, cogía todo, me rapaba, y que creciese poco a poco, pues, de manera uniforme. Os quiero enseñar, no sé si se ve, la verdad es que se me han caído casi todos los pelos, la verdad es que se me han caído casi todos, me han caído bastantes, ¿eh? Aún no tengo pelito en rojo, no me duele, es decir, me puedo tocar tranquilamente. Me han salido todos los granitos, pero también es verdad que con el calor que hace, aquí, sudar es imposible. Quiero que veáis, más o menos, no sé si se estará viendo bien, porque esto es muy complicado de grabar así, sin mirar, pero tengo que decir que estoy contento. El tema de la coronilla, bueno, no sé si se verá bien, ya veis que, bueno, yo tenía pelo nativo, así que es verdad que tenía pelo, aunque poquito tenía. También es verdad que tampoco tenía tanta, toda la boya. Yo creo que con esto del shock loss, se me han caído injertos que me han puesto, y a lo mejor por el estrés se me han caído otros. O sea, me han caído algunos que son míos, porque ya digo que yo tampoco tenía esto. También es verdad que el pelo de uno ya así de cortito, pero, bueno, no, lo llevo muy bien. La zona adorante, que la quiero enseñar también, sé que es verdad que se está recuperando poquito a poco. Yo ya de por sí tenía la zona adorante, la tenía muy clarita, la tenía así como, no débil, sino que, bueno, era así más clarita. Por aquí, por aquí aún noto un pelín de molestia, y noto que está un pelín rojo aún, pero, bueno, no es nada que no sepa aguantar. Es más, me puedo tocar, me gustaría enseñaros mejor, es que voy a intentar coger la cámara. Estoy sudando porque es que está haciendo un poco de ejercicio. Y, bueno, es que quiero que veáis, así se ve más o menos. Bueno, veis que es la zona de la coronilla. Pues, bueno, sí, va teniendo pelo, va creciendo poquito a poco, pero, bueno, piano a piano. Y la zona frontal, pues, es eso. Bueno, es que yo espero que lo veáis bien, ¿veis? Así se ve más o menos. Llevo un mes, ¿eh? Hoy, justo hace un mes. Y, bueno, y la zona de atrás, más o menos. Me estoy rompiendo el cuello, que lo sepáis. Aún está un pelín roja, un pelín roja. Tampoco, tampoco mucho, pero sí que es verdad que voy, pues, haciéndome un poquito de masajes, me pongo un poco la leve vera. Y sí que es verdad que desde que pude tomarme las medicaciones, perdón, es que estoy sudando, es que estoy haciendo ejercicio. Y creo que lo que hace es fatal. Lo que estoy haciendo es, ya desde que pude, ¿eh? Pinoxidil, Sao Palmetto, el champú voluminizador, que me lo pongo cada mañana o cada vez que me ducho, que es natural, es de Gin, Señor y Romero. Y la verdad es que para los que tenemos el pelo finito como yo, se nota, se nota bastante. Tomo unas vitaminas, un complejo vitamínico, que sobre todo lleva biotina, además de muchas más cosas, que se pueden encontrar en todos los alimentos naturales. Pero sí que es verdad que si trabajamos y llevamos así una vida que no nos permite comer lo bien que nos gustaría, pues esto nos ayuda. Y después unas cápsulas de placenta vegetal, en las que no quiero entrar si los vegetales tienen placenta o no. Pero es algo natural, me lo pongo en el pelo y la verdad es que noto el pelo mucho más fuerte. Y tengo que decir que hago así, y hago así. Y no se me cae ni un pelo, que es lo que están cortos ahora. Pero ya desde que me los empecé a tomar antes de la operación, no se me caía casi ninguno. Así que estoy muy contento. Decidme qué os parece ese primer mes. Esto es un poco desesperante, es verdad, pero hay que tener mucha paciencia. Yo espero que en el cuarto mes podamos empezar a ver una evolución un poquito más notable. Dejadme en los comentarios qué os parece, si tienes alguna duda de lo que sea, y yo pues os ato a ayudar. Venga chicos, hasta luego. Venga chicos, hasta luego.